Esto es un poco de Mike Crack Luego de Mike, Aquila es la segunda corita de la mejor canción La cual escucharemos cierta parte donde ella canta en esta canción La mejor canción La mejor canción Su ritmo sentirás cargado de ilusión La mejor canción La mejor canción No intentes escapar De su percusión Salta, aplaude y baila la mejor canción Te debes preparar para la ocasión La mejor canción Su ritmo sentirás cargado de ilusión La mejor canción No intentes escapar de su percusión Salta, aplaude y baila la mejor canción Te debes preparar para la ocasión Si tú triste estás, quieres llorar Y ya no puedes más Alza tus patas, alza tus patas Alza tus patas, dando palmadas Y canta alto esta canción La mejor canción La mejor canción La mejor canción La mejor canción Su ritmo sentirás cargado de ilusión La mejor canción La mejor canción La mejor canción No intentes escapar de su percusión Salta, aplaude y baila la mejor canción Te debes preparar para la ocasión Cuando escuches la canción Tú bailarás No tendrás opción Te debes preparar para la ocasión